La película comienza hablándonos acerca del videojuego llamado Glory, el cual se volvió tan popular que ha sido reconocido como un esporte en China, por lo que dentro de poco se celebrará la primera liga profesional en la que participarán equipos de todo el país. Y luego en un cambio de escena nos presentan al protagonista llamado Yesiu, el cual es un jugador profesional de Glory que trabaja en un ciber con su mejor amigo llamado Mukiu, quien también es un jugador que se especializa en la creación de armas personalizadas del juego, por lo que le dice al prota que dentro de poco creará una poderosa arma para él, y en eso aparece el jefe de ambos llamado Tao, quien le pide que atiendan los clientes que se encuentran en el ciber, por lo que el prota Mukiu comienza a trabajar y tras esto ambos van a su casa. Antes de entrar Mukiu le ofrece al prota participar con la liga profesional de Glory, pero en eso aparece la hermana menor de Mukiu llamada Mucheng, la cual interrumpe la conversación mencionando que les dejó la comida servida en la mesa, así que ambos entran a comer, y ahí Mukiu le revela al prota que él desea ganar la liga y recibir el trofeo de oro, por lo que le pide ayuda al prota nuevamente, pero él comienza a tener sus dudas debido a que su familia no toma serio los esports, así que decide pensarlo un poco más, y luego al día siguiente vemos como Tao se encuentra perdiendo una misión de Glory, por lo que decide pedirle ayuda al prota y a Mukiu, a lo que ambos aceptan y una vez dentro del juego ellos se unen al equipo de Tao, quien decide dejarle el liderazgo al prota, para así evitar que el equipo enemigo logre quedarse con el boss de la zona, el cual resulta ser el equipo favorito para ganar la liga llamada Royal Style, por lo que el prota empieza a delegar varias tareas a los miembros de su equipo. Y luego el prota y Mukiu comienzan a enfrentar al vicecapitán de Royal Style llamado Guo, el cual se encuentra a cargo de esta batalla, así que este comienza a pelear contra el prota, y mientras tanto Tao y los demás se encargan de derrotar a los otros enemigos, y tras demostrar lo bien que luchan en el equipo, el prota y Mukiu logran derrotar a Guo, por lo que el equipo de Tao consigue quedarse con el boss de la zona, y después de esta misión el prota decide volverse un profesional para participar en la liga, así que el se reúne con su hermano mayor, a quien le dice que se volverá un profesional en Glory sin importar lo que piensan sus padres, al escuchar esto su hermano decide apoyarlo y entregarle un tapabocas, con el cual podrá evitar ser descubierto, así que el prota lo acepta y luego se reúne con Miku y con Muchen, quien le dice que preparará arroz frito, al escuchar esto el prota y Mukiu empiezan a recordar el día en que ambos se conocieron, en donde vemos que Mukiu era el mejor jugador de Glory en la zona, pero un día apareció el prota para retarlo y ganarle, y durante el duelo vemos como aparece Muchen para buscar a su hermano, por lo que Mukiu decide invitar al prota a su casa, una vez ahí Mukiu le ofrece al prota quedarse a vivir con ellos, ya que él vivía solo con su hermana, y tras recordar esto ambos deciden marcar su objetivo de ganar la liga, por lo que estos deberán conseguir 4 miembros más junto a los fondos necesarios, pero en eso aparece Tao y les dice que él se encargará de todo lo que necesiten para crear el equipo, y al escuchar esto ambos se alegran, y en eso deciden nombrar el equipo Excellent Era, y tras esta noticia los chicos se reúnen con los miembros que necesitan para competir, lo cuales son unos jugadores llamados Magic, Shadow, Spring y Breaker, y ahí se nos revela que el prota será el capitán, mientras que Breaker será el vicecapitán, y al ver que todos están reunidos Tao decide comenzar con las firmas para inscribir al equipo, pero en eso Mukiu se da cuenta que dejó su identificación en la casa, por lo que decide ir a buscarla, y ahí el prota le menciona que está lloviendo mucho afuera, así que Mukiu agarra un paraguas y sale corriendo a la casa, y tras unos minutos logra llegar y recoge su tarjeta, y después de darse cuenta que Mukiu aún no regresa, el prota decide llamarlo, pero ahí se percata que no contesta al teléfono debido al clima, y luego en un cambio de escena vemos como la fuerte lluvia derriba un árbol, el cual ocasiona que un carro se desvíe y se estrella accidentalmente contra Mukiu, quien a pesar de llegar al hospital consciente, fallece tras unos minutos después, lo cual ocasiona que tanto Mushen como el prota queden completamente devastados, el día después vemos como los miembros de Excellent Era están reunidos, y ahí Tao les dice que necesitan encontrar un sustituto para Mukiu si desean participar en la liga, pero en eso aparece Mushen, lo cual vino para llevarse las pertenencias de su hermano, y antes de irse ella le pide a todos que no se rindan, ya que participar y ganar la liga era el mayor sueño de su hermano mayor, y tras esto se retira, pero Spring decide ir tras ella para acompañarla, y ahí Mushen le dice que su hermano le enseñó a cuidarse por ella misma, pero tras unos segundos rompe a llorar, a lo que Spring le abraza para consolarla, y mientras tanto el prota les dice a los chicos que aún no se rendirá, por lo que todos deciden pasar los siguientes días intentando reclutar al sexto miembro, pero en eso se dan cuenta que la mayoría de profesionales ya pertenecen a un equipo, así que los chicos empiezan a perder las esperanzas, pero en eso reciben una noticia de que el prota se encuentra luchando contra un nuevo jugador, lo cual resulta ser un chico llamado Minkai, que decidió apostar con el prota, y tras unos minutos el prota logra derrotarlo, por lo que Minkai se ve en la obligación de entrar a los Excellent Era debido a la apuesta, y luego el prota vuelve a casa para prepararle la comida a Mushen, y después le entrega un personaje de Glory, el cual fue uno creado por Mukio a modo de regalo para ella antes de fallecer, por lo que ella lo recibe, y luego en la noche el prota y los chicos se presentan a la primera fase de la liga, en donde se enfrentan a un equipo llamado Blue Rain en 3 rondas, siendo que la primera consiste en los duelos individuales, la segunda en un 3 vs 3, y la tercera en un 5 vs 5, en donde podrán usar el sexto miembro como un sustituto en cualquier momento, y tras vencer en las 3 rondas, vemos a Excellent Era lograr pasar a la siguiente fase, por lo que el equipo comienza a volverse muy famoso, y tras esto el prota empieza a pasear con Mushen por la ciudad, y ahí le pregunta por qué no ha ido a verlos a la liga, pero en eso Mushen se queda callada, y ahí el prota decide no seguir con el tema, y luego el día siguiente vemos como comienza una fase de la liga, en donde Excellent Era se enfrenta a los Royal Style, y ahí se nos presenta el verdadero líder de los Royal Style, llamado Liang, el cual es un prodigio en Glory, así que con su ayuda Royal Style logra empatar en las primeras rondas a Excellent Era, llegando así a la última, en donde solo se encuentran dos miembros de cada equipo en pie, por lo que los cuatro comienzan a dar su máximo esfuerzo, pero en eso Liang se da cuenta de que Min Kai no es bueno trabajando en equipo, así que él decide usar esto a su favor, para tenderle una trampa al prota, con lo que logra eliminarlo, lo cual ocasiona que Excellent Era pierda durante una segunda fase contra Royal Style, y tras esta partida el prota se encuentra accidentalmente con Wu en un pasillo, quien le pregunta por qué no asistió a la entrevista tras el juego, a lo que le responde diciéndole que no se le da bien hablar en público, y tras hablar durante un rato, Wu le revela que Min Kai asistió a un campamento de Royal Style, pero debido a su falta de cooperación fue expulsado inmediatamente, al escuchar esto el prota se asombra, y por otro lado vemos como los chicos se encuentran sermoneando a Min Kai, ya que por su culpa perdieron la partida, por lo que Min Kai se enoja y decide irse, en eso el prota aparece y le dice a todos que es el capitán del grupo, así que le deberían tener toda la responsabilidad de haber perdido, y luego el día siguiente el prota se reúne con Min Kai, quien se encuentra intentando sacar un muñeco de una máquina expendedora, pero este empieza a fallar, y en eso el prota usa la máquina para lograr sacar un muñeco fácilmente, ocasionando de que Min Kai se asombre, pero en eso el prota le dice que pudo sacar el muñeco gracias a su ayuda, y que por cada uno de sus intentos el muñeco quedaba en una mejor posición para el prota, y tras esto el prota es citado por Tao, quien le dice que gracias a la popularidad del equipo, ahora varios jugadores desean unirse a ellos, así que le pide al prota que escoja a uno, en ese caso de que Min Kai quiera traicionarlos, pero en eso Min Kai aparece frente a ellos, y tras escuchar por accidente la palabra de Tao, decide renunciar al equipo, y luego el prota le dice a Tao que él no desea dejar a Min Kai, ya que él posee un gran potencial, y después de este percance vemos como pasan los días, y en eso se nos revela que Excellent Era y Royal Style clasificaron a la gran final, pero todos comienzan a preguntarse como podrán participar con solo 5 miembros, y luego en un cambio de escena vemos como el prota se reúne nuevamente con Min Kai, los cuales se encuentran haciendo una carrera debido a que Min Kai odia perder contra el prota, y al terminar la carrera el prota le dice a Min Kai que él sigue siendo el sexto miembro del equipo, por lo que este lo estará esperando, y tras esta conversación comienza la gran final de la liga de Excellent Era y Royal Style, y en eso vemos como los chicos están muy nerviosos, pero el prota los tranquiliza a todos diciéndoles de que ellos tienen un arma secreta, y de esta manera los chicos salen a jugar la gran final, y por otro lado vemos como Muchen se encuentra deprimida en su casa, pero en eso se observa el regalo que su hermano le dejó, así que ella decide probarlo, y en eso ve el personaje que Mukio hizo para ella, lo cual ocasiona que Muchenk empiece a llorar debido a que le encantó el personaje, así que ella decide ir a la gran final para apoyar al prota y a los chicos, en un cambio de escena vemos como los chicos están a punto de empezar la ronda final, en el cual se decidirá todo, y ahí el prota empieza a hablar de los rasgos positivos de cada uno de los chicos, lo cual ocasiona de que estos ganen más confianza, y tras esto vuelven a la arena para el último enfrentamiento, en donde vemos que la última batalla será en una biblioteca de dos pisos, y en eso el prota decide crear un plan, por lo que este envía a un sucesor vacío como señuelo, y tras abrirse este aparece sobre él, y ahí comienza la pelea contra los Royal Style, y en eso aparece Lian, pero Magic usa hechizo con el cual derrumba el piso para que Lian caiga, y ahí este se ve rodeado por los chicos mientras que el prota lucha contra el resto, y al ver esto Lian intenta buscar un mejor sitio para tener la ventaja, sin embargo Min Kai aparece frente a él, revelándonos así que él era el arma secreta de Excellent Era, pero en esto aparece Guo para asistir a su capitán, y así que estos se unen para luchar juntos, y de esa manera el desafío final comienza a verse igualado, pero en eso el prota logra derrotar a un miembro del Royal Style, y ahí se nos revela que este planea usar su habilidad especial, la cual solo puede activarse si su combo de golpes llega a 120 hits, y en eso el prota se quita el tapabocas, y ahí le dice a los chicos que ganarán la final, por lo que todos se alegran y deciden confiar en el plan del prota, y en ese momento aparece Muchen en la grada, y ahí comienza a apoyar a los chicos, lo cual ocasiona que el resto del público empiece a apoyarlos también, y tras esto vemos como Min Kai logra derrotar a otro miembro de los Royal Style, y por otro lado Spring activa su bomba para sacrificarse y eliminar al otro enemigo, y después de esto Magic usa un hechizo para proteger a Shadow del fuego del escenario, y luego lo envía con el prota usando el poco mana que le quedaba, ocasionando que Magic sea eliminado por el fuego, y por otro lado Min Kai usa la habilidad para crearle un camino al prota por medio del aire, lo cual ocasiona que este también quede eliminado debido a las llamas de la biblioteca, y luego Breaker y Shadow se sacrifican para poder curar al prota, y tras esto el prota usa un poderoso ataque con el cual elimina a Wu, lo cual ocasiona que este llegue al combo 120 y libere su habilidad llamada Battle Spirit, y en eso vemos como solo quedan de pie el prota y Liang, así que ambos comienzan a pelear usando su máximo poder, lo cual ocasiona que todo el mundo quede asombrado, ya que los dos demuestran ser unos increíbles jugadores, y tras varios minutos luchando vemos como ambos quedan con poco HP, por lo que Liang decide terminar todo en el último ataque, sin embargo el prota usa un hechizo de bajo nivel con el cual logra detener a Liang, y tras esto lo atraviesa con su lanza, por lo que Liang pierde sus últimos puntos de vida y es eliminado, lo cual ocasiona que Excellent Era gane la liga profesional de Glory, y así que los chicos se ponen completamente felices, y en eso el prota se alegra por haber podido cumplir el sueño de su mejor amigo, y así termina la película, han pasado años después de la primera liga, y vemos como Glory está a punto de celebrar su décimo aniversario, y tras esto se nos presenta el prota nuevamente, quien ahora es considerado una leyenda dentro del juego, ya que gracias a él Excellent Era ha ganado tres campeonatos consecutivos, y tras esta explicación Mucheng aparece en el cuarto del prota, y al verla el prota se prepara para salir junto a ella, y luego ambos llegan a la sede principal de Excellent Era, en donde se nos revela que ahora el prota es el único miembro antiguo que queda, pero en eso el manager le dice que el club ha decidido quitarle el puesto como líder del equipo, ya que a partir de ahora el líder será un chico recién transferido llamado Zong, el cual también se quedará con el personaje legendario del prota llamado Hoja de Otoño, así que el prota se ve en la obligación de entregárselo, y luego el manager le dice que ahora debería continuar con el club como un entrenador, pero el prota le dice que cancelará su contrato y se retirará, lo cual quiere decir que este tendrá que esperar un año entero para volver a jugar profesionalmente, así que firma el contrato y luego se retira de la sede junto a Mucheng, a quien le dice que él nunca tuvo valor comercial dentro de Glory, así que le pide que regrese a su casa mientras que él buscará la manera de descansar, y luego el prota comienza a pasear por la ciudad, pero en eso se cruza con un cyber café llamado Happy, así que él decide entrar debido a que afuera hacía mucho frío, y una vez ahí se da cuenta de que el cyber está completamente lleno, por lo que el prota comienza a pasear por el establecimiento, y ahí se encuentra a la dueña de Happy llamada Chen, y tras haber perdido varias veces ella decide dejarle el puesto al prota e irse, pero en eso recuerda que dejó su sesión iniciada y decide regresar, y ahí se da cuenta de que el prota había ganado una partida que inició recientemente, lo cual ocasiona de que Chen se sorprenda de sus habilidades, y ahí ella piensa que es el legendario jugador que controla la hoja de otoño, pero después ve la identidad del prota, y ahí se da cuenta que él tiene un nombre distinto, ya que el prota decidió usar un apodo dentro del juego, y nunca mostró su rostro en público, así que Chen lo descarta, y luego el prota le pregunta a Chen si puede trabajar en el cyber, a lo que ella acepta, y lo contrata como supervisor del turno de la noche, y tras esto Chen le menciona al prota, que el décimo servidor de Glory está a punto de abrir, por lo que el prota decide crear un nuevo personaje llamado Jung, para empezar desde cero, y tras crear su personaje, el prota le revela a Chen que es el jugador legendario, pero Chen no le cree, y luego el prota entra al nuevo servidor de Glory, en donde se da cuenta que hay más personas que antes, y después el prota empieza a hacer varias tareas de principiante, y tras esto entra a un depósito que solo él conoce, en donde lidera un arma personalizada llamada Miriad, el cual fue un paraguas multiuso, que fue creada por él y Mukio hace años atrás, y luego el prota se une en un evento, con un grupo de jugadores novatos, el cual es liderado por un chico, con más experiencia llamado Yue, y tras avanzar un poco, el grupo se encuentra con un boss llamado Shadowcat, así es como todos comienzan a luchar contra él, pero en eso el prota se da cuenta, de que Yue planea hacer que todos mueran, para así quedarse con los ítems del boss, así que el prota decide no ayudarlo, y ver como su compañero empieza a ser eliminado, y tras ver como Yue es destruido por Shadowcat, el prota decide entrar en acción, así que este usa la habilidad de Miriad, y destruye al boss por su propia cuenta, y luego el prota vuelve a la primera villa, en donde todos comienzan a hablar de él, debido a que Yue les contó lo que ocurrió, pero en eso el prota le pide a Yue formar un grupo, para tomar una nueva misión juntos nuevamente, por lo que Yue se asombra al escuchar esto, pero tras presenciar tanta insistencia, Yue decide agregarlo de nuevo, y luego el grupo se dirige hacia un bosque, en donde el prota demuestra su gran habilidad en Glory, dejando sorprendido al resto, y tras esto el grupo llega a una cueva, en donde fueron emboscados por unas arañas, pero el prota las derrota fácilmente, y luego aparece el boss de la cueva, el cual resulta ser una araña gigante, así que el grupo empieza a pelear contra ella, con las indicaciones del prota, y después de unos minutos, el grupo logra eliminar al boss, pero en eso aparece un boss oculto, así que el prota decide crear un plan para derrotarlo, y durante la batalla el prota revela, que su personaje Jung no posee ninguna clase, por lo que este puede, a menor nivel, usar la habilidad de cualquier clase del juego, y después de un rato, el grupo logra derrotar al jefe oculto, por lo que el prota comienza, a ganarse un nombre en el servidor poco a poco, así que este recibe la invitación, de una misión de un sujeto conocido como River, el cual viene de un gremio, perteneciente al equipo de Blue Rain, en eso el prota, acepta la condición de recibir algunos objetos raros, por lo que River acepta, y tras esto, el prota se desconecta del juego, y ahí le pregunta a Chen, donde dormirá, a lo que ella responde, llevándolo al segundo piso del local, en donde se encuentra un gran departamento, con un pequeño cuarto, así que el prota se acuesta, y se duerme en pocos segundos, y luego en la noche, el prota vuelve al cibercafé, y ahí se da cuenta, que el manager de Excellent Era, está anunciando el retiro oficial del prota, por lo que todos los jugadores de Glory, se ven afectados tras la noticia, y luego el prota decide salir del local, para fumar un cigarro, y una vez afuera, se encuentra con Chen, el cual está llorando, debido al retiro del jugador legendario, y tras estar hablando un rato, deciden volver a entrar, y una vez adentro, el prota vuelve a jugar Glory, y ahí se reúne con Rivers, y su equipo, en la entrada de una mazmorra, pero en eso el prota, comienza a actuar arrogante, frente a ellos, por lo que algunos de los miembros de River, se molestan con él, pero aún así, entran juntos, a la mazmorra de hielo, y ahí el prota, se adelanta, para llamar la atención, de los monstruos de la zona, revelándoles, que estos son pequeños goblins, y en eso el prota, empieza a traer, a la horda de monstruos, para eliminarlos de una vez, lo cual ocasiona, que River se sorprenda, tras escuchar su plan, pero el prota, empieza a demostrar, su gran habilidad, para esquivar los ataques, y luego hace, que Miriat cambie de forma, a una ametralladora, lo cual usa, para derrotar a varios goblins, a larga distancia, lo cual ocasiona, que la horda entera, vaya a atacarlo, por lo que el prota, los atrae a todos, hacia su grupo, y en eso el grupo de River, empieza a eliminar, a los goblins, usando distintos hechizos, y habilidades, ocasionando que estos, rompan el récord de tiempo, al terminar la mazmorra, en pocos minutos, y tras terminar la misión, el prota decide, dejar de colaborar, con el gremio de River, y luego este, sube al segundo piso del ciber, en donde se encuentra a Chen, el cual se quedó dormida, tras haber llorado, por lo que este le deja una sábana, y luego se va a dormir, y tras unas horas, vuelve al trabajo, así que se da cuenta, de que Chen ha recibido una llamada, el cual ella se entera, de que una antigua empleada del ciber, ha vuelto de sus vacaciones, por lo que ella sale del local, para ir a buscarla, y tras unas horas, se encuentra, con su empleada, llamada Tang, a quien recibe con gran cariño, y tras esto, ambas vuelven a Happy, y una vez a Chen, le pide ayuda a Tang, en un juego, ya que ella, está a punto de enfrentarse, a un profesional, así que Tang acepta, y en eso ella comienza, a mostrar lo veloz, que es con el teclado, lo cual hace que el prota, se interese en ella, y luego Tang, logra vencer fácilmente, al profesional, en pocos minutos, y tras esto, Chen le pregunta, que por qué no juega a Glory, a lo que ella le responde, diciéndole, de que no lo juega, porque es muy fácil, el cual ocasiona, de que el prota, se sorprenda, y en eso Chen, decide hacer que Tang, se enfrente al prota, en un duelo de Glory, a lo que ambos aceptan, y en eso, el prota decide, apostar una caja de cigarrillos, y al ver esto, Tang decide, apostar dinero, a que no tiene cigarrillos, y de esa manera, comienza la pelea, entre ambos, pero en eso, el prota demuestra, lo hábil que es en Glory, y tras usar varias habilidades, derrota a Tang fácilmente, y luego el prota, le dice a Glory, que no es un juego tan fácil, ya que para ganar, no solo necesita, ser rápida en el teclado, tras haber sido humillada, Tang decide, apostar más dinero, para tener su revancha, sin embargo, el prota, empieza a vencerla consecutivamente, y tras varias partidas, el prota, decide levantarse de su asiento, e irse, y en ese momento, Tang le pide a Chen, que le cree, una cuenta en Glory, ya que ella, planea derrotar al prota, en su propio juego, por lo que el día siguiente, ella obtiene, un personaje llamado Miss, y ahí decide usar, la profesión que tenía, hoja de otoño, el cual era, de mago guerrero, y ahí Chen decide, mostrarle, una guía, para usar mejor la clase, en ese momento, el prota, interrumpe la conversación, revelando, que él fue quien escribió esa guía, por lo que les dice, que pronto, la revisará, para actualizarla, ya que él, la escribió hace muchos años, y está desactualizada, y tras esto, el prota, sale a fumar un cigarrillo, pero en eso, escucha por unos chicos, que se acerca, un gran evento en Glory, en el cual aparecerá, un boss mundial, llamado Pistolero de Sangre, así que el prota, decide participar, en el evento, y luego, en un cambio de escena, vemos como el pistolero, aparece en un cementerio, y ahí se encuentran, tres gremios, intentando eliminarlo, pero en eso aparece, un chico llamado Bao, y comienza a pelear, contra el pistolero, y ahí empieza, a hacerle bastante daño, pero tras unos minutos, Bao comete un error, y cachetea, al pistolero, lo cual ocasiona, que el pistolero, active su furia, por lo que Bao, empieza a huir de él, pero en eso aparece el prota, y comienza a luchar, contra el boss, por su propia cuenta, y en eso, le pide a Bao, que lo agregue, en su grupo, para dividir las recompensas, a lo que él acepta, así que en eso, aparecen los compañeros de Bao, y junto al prota, empiezan a atacar, consecutivamente al pistolero, lo cual ocasiona, que el pistolero, entre en su última fase, e invoque una horda de zombies, lo cual les empiezan, a atacar a los miembros, de los tres gremios presentes, y por otro lado, el prota y Bao, atraen al boss, hacia una zona abierta, y en eso, aparece el grupo de Yue, lo cual fueron citados, en ese mismo sitio, por el prota, y ahí todos empiezan, a luchar contra el pistolero de sangre, usando su máxima fuerza, y tras unos minutos, el prota y los chicos, logran derrotarlo, y quedarse con todas las recompensas, y luego, en un cambio de escena, Chen, empieza a escuchar, la conversación de unos chicos, los cuales hablan, acerca de las hazañas, del nuevo jugador, llamado Jung, por lo que Chen, se asombra, y tras esta misión, el prota decide, acostarse a dormir, pero en eso, el juego, anuncia, un nuevo grupo, que ha roto el récord, que hizo el prota con River, y ahí él se da cuenta, que el grupo pertenece, a Excellent Era, por lo que el prota decide, ponerse en contacto, con un mago, ya que este planea, crear un grupo, para romper nuevamente, el récord de tiempo, revelándonos, en el proceso, de que dentro del equipo, estará un artillero, que el prota conoce, y al darse cuenta de esto, Chen le pregunta, de quien se trata, pero el prota decide, mantener el secreto guardado, y luego al día siguiente, en la noche, vemos como empieza, una partida profesional, lo cual se enfrenta, Excellent Era, contra un equipo llamado 301, por lo que todos empiezan, a ver como Zung, debuta con hoja de otoño, demostrando, que es capaz, de vencer a jugadores, de alta categoría, en su propia cuenta, pero en eso, el prota le menciona, que si siguen jugando, como lo están haciendo, perderán, ya que él notó, que Zung, no está jugando, de la manera más óptima, en su equipo, y en eso el prota, le dice a Chen, que Glory, nunca fue un juego, para jugar solo, y tras esto, empieza la última ronda, entre el duelo profesional, entre ambos equipos, en donde se nos revela, que Mucheng, ahora es jugadora profesional, lo cual juega, para el equipo, de Excellent Era, pero en eso vemos, como este equipo, comienza a perder, poco a poco, y ahí Chen se da cuenta, de que el prota, tenía razón, pero cuando Excellent Era, está a punto de perder, la electricidad, se corta del Cyber, y tras unos minutos, esta logra ser arreglada, y horas después, el prota y Tang, se quedan, hasta tarde en Happy, y por otro lado, vemos como dos chicos, llamados Aoi y Yewi, caminan por la calle, y ahí se nos revela, que ambos pertenecen, a Excellent Era, pero Aoi, se encuentra, en estado de ebriedad, ya que hace poco, perdieron contra 301, por lo que ambos, deciden pasar, al café Happy, para descansar un rato, y una vez adentro, se encuentran con el prota, así que Aoi, empieza a burlarse de él, por su situación actual, y ahí le revela, que él ahora, es el vice capitán, de Excellent Era, pero en eso el prota, decide burlarse de Aoi, para ganarle, con la misma moneda, diciéndole, que como vice capitán, debió haber asistido a Son, para no perder, como lo hicieron, y luego el prota, le pide, que se retire del ciber, debido a que no acepta, personas ebrias, por lo que Aoi, y Yehui, deciden irse, y tras esto, el prota, le pide a Tang, que se prepare, para ir a mazmorra del hielo, por lo que tras minutos, ambos se reúnen, con un mago llamado Kraut, y a ellos, se les une Bao, y luego el prota, le avisa, que el último miembro, ha llegado, y a lo lejos, vemos como se acerca a Muchen, con una cuenta secundaria, la cual revela, ser el artillero del prota, que habían reclutado, así que el grupo, entra a las mazmorras, en donde son recibidos, por la horda de goblins, de la anterior vez, y ahí el grupo, empieza a luchar contra ellos, y durante el evento, Tang y Bao, empiezan a mejorar, cada vez más, y en eso el prota, le dice a Tang, que cuando peleen en equipo, puede volverse más fuerte, y por otro lado, Muchen demuestra, su habilidad con la artillería, con lo cual logra, eliminar a varios goblins, por su propia cuenta, pero al ver esto, el prota, le envía un mensaje privado, a Muchen, pidiéndole que se contenga, ya que si continúa así, podría revelar, su verdadera identidad, a lo que ella acepta, y tras esto, el grupo finaliza la mazmorra, sin poder romper el récord, por lo que el prota, decide pasar los siguientes días, entrenando a los chicos, para que así mejoren, poco a poco, y tras varios días, estos vuelven, a la mazmorra de hielo, y en eso logran romper el récord, de tiempo nuevamente, por lo que Hao, se entera de esto, así que este decide, usar una cuenta secundaria, para engañar al prota, y ahí le preguntan, si puede trabajar con él, en las misiones, a lo que el prota acepta, y lo incluye, en el grupo para un evento, pero en eso, Yehui, aparece y le dice a Hao, que dentro de poco, tendrán un nuevo partido, ocasionando que Hao, se sorprenda, debido a que no lo recordaba, por lo que asiste el juego, completamente desconcentrado, y ahí termina perdiendo, contra un jugador llamado Rain, el cual resulta, que es el vicecapitán, de Blue Rain, y tras una secuencia de golpes, Rain logra derrotar a Hao, y después de este partido, Hao intenta ponerse, en contacto con el prota, para engañarlo de nuevo, pero en eso, el prota le dice, que siempre supo, su verdadera identidad, ya que él enseñó, todo lo que Hao sabe, lo cual ocasiona, de que Hao se sorprenda, y luego el prota, elimina el chat, y tras esto, vemos como un sujeto misterioso, entra a la tienda, y al verlo, el prota lo invita, a la parte trasera del cyber, en donde el sujeto misterioso, se revela, que era Rain, el cual resulta, ser un viejo conocido del prota, que fue citado por él, para que lo ayude, a completar una misión, en el servidor 10, debido a que él es un pro, así que el prota, reúne a Tang, y a Bao, y a Mushen, nuevamente, y con la ayuda de Rain, empiezan a pelear, contra una gran horda de zombies, y durante el evento, los chicos se asombran, por la gran habilidad de Rain, pero también se dan cuenta, de que él habla demasiado, por lo que todos intentan evitarlo, y después de unas horas jugando, vemos como los chicos, logran batir un nuevo récord, gracias a Rain, y en eso, Hao recibe una notificación, del récord del prota, por lo que éste se asombra, mientras se da cuenta, lo que hizo con ayuda de Rain, y por otro lado, vemos como Rain, está a punto de irse del cyber, pero antes de hacerlo, le pregunta al prota, por qué se retiró, a lo que el prota le responde, diciéndole, de que tomó la responsabilidad, como líder, ya que el rendimiento del equipo, no estaba siendo el más indicado, y luego Rain le pregunta, por qué no optó, por la transferencia de equipo, pero al escuchar esto, el prota le menciona, que lo hizo con Mushen, ya que si cambia de equipos, Mushen hubiera terminado, su contrato de año y medio, lo cual ocasionaría, que ella dejara de jugar profesionalmente, al igual que él, y tras escuchar esto, Rain se da cuenta, que el prota volverá, tras un año y medio, por lo que se empieza a preocupar, porque él puede perder su habilidad, como profesional, pero en eso el prota, le asegura a Rain, que lo vencerá, una vez que vuelva, ya que él se ha ganado, la mayoría de duelos, uno versus uno, que ha tenido contra él, y tras esto, Rain se despide del prota, diciéndole, que él definitivamente, debe regresar, y días después, vemos como el prota, y su grupo, continúan luchando, contra varios monstruos, y en eso todos, se dan cuenta, de que están siendo vigilados, por un jugador, pero el prota, decide ignorarlo, sin embargo, el jugador, revela su identidad, como Seth, y ahí empieza a atacar, a los chicos, debido a que desea, tener un duelo con todos, pero durante la pelea, el prota se da cuenta, que el estilo de Seth, es de un jugador profesional, y en eso nos revela, que es un profesional, que se encuentra jugando, en la cuenta de Seth, así que el prota, empieza a pelear contra él, y al ser una pelea, entre profesionales, las acciones por minutos, empiezan a aumentar, lo cual ocasiona, que los demás, no puedan ver la pelea, al ser tan rápidos, y tras unos minutos peleando, el prota usa, clon, de modo de señuelo, y luego logra, asestarle un golpe crítico a Seth, por lo cual consigue derrotarlo, y después de esta pelea, se nos revela, que el profesional, es un sujeto conocido, como Bacaria, el cual, es el actual capital, de un equipo profesional, llamado Teeny Heart, así que tras el enfrentamiento, Bacaria, se dirige, a la sede de su equipo, y dentro de la división de entrenamiento, le entrega, varias tarjetas, a cada miembro, lo cuales, son cuentas secundarias, del servidor 10, en eso, Bacaria, les ordena matar al prota, dentro del juego, por lo que la división de enfrentamiento, de Teeny Heart, decide, entrar al servidor 10, y tras unos minutos, logran encontrarse, con el prota, en un escenario desolado, así que todos, intentan atacarlo, pero en eso, el prota, comienza a mostrar, sus habilidades, por lo que logra, retenerlos, a todos al mismo tiempo, y en eso, Chen, empieza a ver el duelo, lo cual ocasiona, que ella piense, que el prota, está jugando contra principiantes, pero el prota, decide ignorarla, y seguir luchando, contra la división, por su propia cuenta, y ahí todos, se percatan, de lo bueno que es el prota, pero en eso, Bacaria, entra en escena, y ahí se empieza, a referir al prota, como el boss más grande, de la historia de Glory, revelándoles, que Jung, en realidad, es el jugador legendario, así que Bacaria, le ordena a la división, entrar en el personaje de Jung, por lo que la división, empieza a pasar, por los siguientes días, intentando matar al prota, y el prota, decide aceptar, cada uno de sus desafíos, con gusto, y tras varios días peleando, el prota, le pide a Bacaria, que se una a la pelea, así que este acepta, y en eso, todo el grupo de Tillyheart, empieza a atacar al prota, así que el prota, comienza a evadir, a todos los ataques, y tras unos segundos luchando, este desaparece, lo cual ocasiona, de que todos se sorprendan, pero después de unos segundos, se dan cuenta, de que él se ha desconectado, del juego, así que todos se enojan con él, pero en eso, de Tang siendo controlado, por el prota, y ahí este le propone, ir a una arena, para luchar apostando, ítens raros, y luego el prota, les dice, que primero, deben vencer a Tang, si desean luchar contra él, ya que el prota, planea de que ella gane, más experiencia, jugando contra profesionales, así que estos comienzan, a hacer varios duelos, y durante las peleas, el prota conoce a un chico, llamado como Ash, el cual decide aconsejar, diciéndole, que debería cambiar una clase, para que se adapte mejor a él, y por otro lado, vemos como Tang se encuentra, perdiendo todas sus partidas, pero en eso, Bacaria se da cuenta, de que ella, está mejorando a pasos agigantados, por lo que él empieza, a interesarse por ella, y luego vemos como el prota, logra derrotar a todos fácilmente, por lo que este invita a Bacaria, a luchar en un 1 vs 1, así que Bacaria reta, primero a Tang, y tras vencerla, se reúne con el prota, en la arena, y en eso ambos, empiezan a luchar, demostrando nuevamente, que los dos están, a un nivel muy alto, y durante la pelea, el prota empieza, a alterar la arena, lo cual ocasiona, de que ésta se llene de llamas, pero en eso, Bacaria usa un hechizo de hielo, con el cual logra defenderse del fuego, y luego de esto, continúan luchando, y durante la pelea, se nos revela, que Bacaria siempre sea contenido, en las partidas profesionales, ya que él siempre, ha cambiado su estilo, para adaptarse a su equipo, pero en eso, Bacaria empieza a usar, un estilo personal, contra el prota, lo cual ocasiona, que la batalla, parezca igualada, y tras unos minutos, ambos usan su último ataque, en ese momento, se nos revela, que el resultado del duelo, es un empate, pero tras el duelo, Bacaria se da cuenta, de que el prota estaba cansado, sin embargo, el prota comienza a negarlo, y tras esto, el prota vuelve a su cuarto, junto a Tang, quien le pregunta, como es la liga profesional, de Glory, ya que Bacaria, la invitó a tinieher, al escuchar esto, el prota le pregunta, cual fue su respuesta, a lo que Tang le responde, diciéndole, que rechazó la oferta, y tras esto, Tang le pregunta, al prota, si la liga es divertida, a lo que el prota, le responde, diciéndole, que se trata, de un gran desafío, por lo que Tang empieza, a emocionarse, cuando escucha esto, y tras esta conversación, vemos como el día siguiente, el prota y Tang, vuelven a trabajar en Happy, en eso aparece, un sujeto misterioso, frente a ellos, por lo que Shen, se pone seria, al pensar, de que se trata, de un delincuente, así que decide, encararlo, pero en eso, el sujeto se revela, ser Bao, por lo que este, abraza al prota, al darse cuenta, que es Yum, y tras esto, Bao comienza, a pasar los días, jugando con el prota, y Tang en Happy, y por otro lado, vemos como varios grupos, del servidor, se encuentran hablando, acerca del prota, ya que el ha empezado, a hacer mucho ruido, y se ha llevado, el record de las mazmorras, por lo que la mayoría, empieza a guardar, un gran rencor hacia el, así que estos, deciden hacer algo, en su contra, y luego en un cambio de escena, vemos como el prota, Bao y Tang, están en un mercado, ya que estos planean, comprar un nuevo equipamiento, pero en eso, el prota, le dice a Bao, que no deben comprar, armas de alta categoría, ya que estas son muy caras, y tras comprar los tres, se dirigen a una zona desolada, para probar las nuevas armas, pero en eso, Bao comienza a sentir, una intención asesina, cerca de ellos, así que el decide, acercarse al asesino, y una vez cerca, intenta emboscarlo, usando una cortina de humo, y en eso empiezan, a pelear contra el asesino, sin embargo, este logra repelerlo, y ahí el prota, se da cuenta, que el asesino, no resulta serás, el cual siguió el consejo del prota, y ahora su clase, es la del espadachín fantasma, por lo que el prota, se alegra de su progreso, y comienza a hablar de su evolución, y tras esto le dice, que puede venir a practicar con él, las veces que quiera, por lo que Ash le agradece, y en ese momento, el prota, le revela a Bao, que no se había equivocado, con la intención asesina, y ahí le revela, que varios jugadores, se encuentran sobre ellos, y en eso los jugadores, intentan acabar con el prota, y sus amigos, así que ellos empiezan, a pelear contra cada uno de ellos, y en eso Ash, usa una técnica, con su soul sword, con la cual invoca, un círculo, que aumenta la fuerza, de su compañero, por lo que Bao, se vuelve más fuerte, y logra derrotar, a varios enemigos, por su propia cuenta, y luego el prota, crea una habilidad similar, a la de Ash, y ahí Bao y Tang, comienzan a probar, sus nuevas armas, contra los jugadores, y después de unos minutos, los chicos logran, acabar con todos fácilmente, pero en eso aparece, un nuevo jugador, llamado Poplar, intentando atacar al prota, sin embargo Bao, logra detenerlo, y comienza a luchar contra él, pero durante la pelea, Poplar, consigue una apertura, pero en eso es detenido, por el potra, quien logra derrotarlo, con un golpe, pero en eso aparece, el jugador llamado Changin, quien interrumpe la pelea, y menciona que él, y Poplar, pertenecen al mismo grupo, el cual a su vez, pertenecen al equipo, de Blue Rain, y ahí comienzan, a conversar con el prota, pero en eso, aparece Poplar, y reta al prota, en un duelo, a lo que él acepta con gusto, y luego de un cambio de escena, vemos como Changin, entra a la sede de Blue Rain, en donde le dice a Rain, que desea conversar, con el capitán del equipo, y en eso, aparece un chico llamado Yu, revelándonos en ese momento, que él es el capitán de Blue Rain, y en eso Changin, empieza a hablar del prota, mientras le muestra el video a Yu, y tras esto, le presenta un reporte, de los récords, que ha conseguido junto a ese equipo, al ver esto, Rain intenta irse de la habitación, para que no sepan, que él ayudó al prota, pero en eso, es detenido por Yu, quien le pide que se quede, y en eso, Yu empieza a demostrar, lo inteligente, y perspicaz que es, revelando a pocos segundos, de que Yu es realmente, el jugador legendario, por lo que Changin, se empieza a asombrar, de lo increíble, que es su capitán, y tras esto, Yu se da cuenta, que Rain ayudó al prota, en una misión de la mazmorra, lo cual ocasiona, de que Rain se asuste, sin embargo, Yu le demuestra, que no está molesto con él, así que ambos empiezan, a hablar de las habilidades, actuales del prota, y por otro lado, vemos como el prota, asiste en un duelo, 1 vs 1, de Poplar, pero en eso, se nos revela, que este se encuentra, usando la cuenta de Shang, ya que este planea, demostrar su habilidad, en la clase en específico, y tras unos minutos, logra derrotarlo fácilmente, usando un combo eficaz, y ahora después, el prota se reúne, con Tang y Shang, quien se encuentra, leyendo un artículo, y ahí el prota se da cuenta, que el artículo, se trata de ellos, por lo que la fama de su personaje, ha crecido aún más, y tras esto, el prota vuelve, a conectarse a Glory, y en eso, recibe un mensaje de Rain, el cual le dice, que ya ha sido expuesto, por su capitán, pero en eso, el prota, empieza a hablar mal de Yu, sin saber que él, se encuentra al lado de Rain, por lo que Rain, le hace saber esto de inmediato, sin embargo, el prota, continúa molestándolo, y en eso, Yu le reta al prota, a una pelea, 1 vs 1, a lo que el prota, acepta sin problema, por lo que ambos se reúnen, en un estadio, y ahí los dos comienzan a pelear, usando sus mejores habilidades, por lo que Yu, le demuestra al prota, sus hechizos como brujo, lo cual él logra, ponerlo en aprietos, y tras varios minutos, vemos como la batalla, parece estar igualada, pero en ese momento, el prota, logra obtener, la ventaja nuevamente, y consigue finalizar el duelo, y después de esta batalla, Yu comienza a analizar, el estilo del personaje del prota, y ahí le dice, tras un tiempo, que su personaje, no tendrá mucho valor, a lo que el prota, le responde diciéndole, que ya lo sabía, y tras esto, se retira, y ahí Yu le dice a Rain, que analice las batallas, antes de irse de la habitación, a lo que Rain acepta, y en eso se da cuenta nuevamente, de lo bueno que es el prota, así que este decide, retarlo a un duelo, pero el prota lo rechaza, debido a que se encuentra ocupado, y en eso vemos, como Mushen, aparece en Happy, frente al prota, por lo que este cede, un asiento al lado de él, y ahí el prota entra, al servidor 10, pero una vez dentro del mercado, se da cuenta, de unos sujetos, que intentan matarlo, por lo que empieza, a huir de ellos, y en eso Mushen, le dice al prota, que todos los miembros de su equipo, están siendo atacados, y ahí vemos como un mago, llamado Light, se encuentra buscando a Bao, pero este cae, por accidente, dentro de un pozo, y una vez dentro, aparece Bao, enfrente de él, para intentar matarlo, pero en eso, Light le revela, que él solo desea ayudarlo, por lo que este le envía, una solicitud de amistad, y al ver esto, Bao, acepta enseguida, y luego vuelve, a salir del pozo, para ser perseguido, por los jugadores, que intentan matarlo, por eso Light confiesa, guiar a Bao, para que tome el camino adecuado, y tras esto, ambos logran despistar, a su enemigo nuevamente, y en eso, Bao recibe una llamada del Prota, quien le pide que se reúnan, en el bosque Wisdom, a lo que Bao acepta, y luego invita a Light, al escuchar esto, Light acepta, y por otro lado, vemos como el Prota, ya se encuentra, en el bosque de Wisdom, pero durante el camino, comienzan a recibir, varios mensajes de Rain, quien le pide tener un duelo, uno versus uno, por lo que el Prota, se pone nervioso, al ver tantos mensajes, por eso él decide aceptar el duelo, invitándolo, al bosque de Wisdom, a lo que Rain acepta, y una vez ahí, se reúne con el Prota, pero en eso se da cuenta, que este se encuentra, siendo perseguido, por cientos de jugadores, y ahí el Prota le dice, que está siendo perseguido, debido a su récord de la mazmorra, lo cual ocasiona, de que Rain, empiece a burlarse de él, pero en eso Rain, se da cuenta, que los jugadores enemigos, lo empiezan a ignorar, ya que no lo consideran, una amenaza, por lo que Rain, se enoja con ellos, y decide luchar, así que empieza, a hacer una alianza, temporal con el Prota, y ahí comienza, una pelea contra los jugadores, en el cual logra robarles, una espada, de mejor calidad, a un guerrero enemigo, y luego este, se reúne con el Prota nuevamente, quien le entrega, una poción de maná, para que pueda aguantar, durante toda la batalla, y tras esto, los dos, se dirigen, a lo alto de un árbol, en donde notan, que están rodeados, por varios enemigos, que pertenecen, a distintos grupos, así que estos deciden, pelear contra ellos, para ganar dinero, pasando así varios minutos, en eso los enemigos, se dan cuenta, que ahora están rodeados, y tras unos minutos, aparecen todos, Tang, Bao, Mushen, Ash y Light, quien empiezan a ayudar, al Prota y a Rain, en la batalla, pero en eso Light, se pone nervioso, y demuestra, que es bastante torpe, para las peleas, por lo que lo golpea, accidentalmente a Bao, lo cual se enoja, y le pide que se ponga serio, y luego vemos, como la pelea, entra en el grupo del Prota, y los demás grupos, continúan, pero en eso, el Prota comienza, a recibir varios pedidos, de los clientes en Happy, por lo que él, se empieza a alterar, ya que debe terminar la pelea, lo más rápido posible, así que el Prota, crea una estrategia, para reunirse con todo su equipo, y ahí lograr derrotar, a todos los enemigos juntos, y después de esta pelea, Rain reta nuevamente al Prota, pero en eso Bao, menciona que acaba, de aparecer un bot mundial, en el Valle del Hilo, por lo que el Prota, rechaza de nuevo, la oferta de Rain, y ahí todos deciden, ponerse en marcha, para cumplir una nueva misión, pero antes de eso, el Prota empieza, a preparar comida a Mushen, y mientras tanto, se percata, de que él se encuentra, junto a ella, y sus amigos, lo cual les hace considerar, la idea, de que está creando, un equipo profesional, desde cero, y luego el día siguiente, nos trasladamos, a la sede, del equipo profesional, Tirani, en donde un chico, empieza a hablar, con el vicecapitán, conocido como Rock, y ahí le entrega, un pendrive, que contiene información, acerca del Prota, y al recibirla, Rock decide, mostrárselo al capitán, llamado Han, el cual comienza, a ver la recopilación, de los videos, del Prota y su equipo, lo cual ocasiona, que ambos se den cuenta, que el Prota, es el jugador legendario, de la hoja de otoño, y así que ambos deciden, encontrarse con él, y luego de un cambio de escena, vemos como el Prota, se encuentra, en Valle del Hilo, ya que este planea, pasar a una nueva mazmorra, con su equipo, pero en eso, son emboscados, por Rock, y dos jugadores más, por lo que el Prota, le dice a su equipo, que se retrasará, un poco, y ahí él empieza, a pelear, contra dos jugadores enemigos, quienes se encuentran, recibiendo, instrucciones de Rock, ya que ahí se nos revela, que Rock, es un increíble estratega, pero en eso el Prota, logra evadir todos sus ataques, sin embargo, este recibe, un ataque sorpresa, y ahí se nos revela, que quien lo atacó, fue Han, el cual empieza, a luchar contra el Prota, y tras cruzar varios ataques, Han confirma, que el Prota, es el jugador legendario, por lo que este comienza, a pelear usando, su verdadera fuerza, y en eso, nos trasladamos, nueve años atrás, en donde se nos revela, que Han, era considerado, el verdadero rival del Prota, en la escena profesional, ya que ambos, poseían una tasa, del 100% de victorias, antes de que se conocieran, y ahí vemos, como estos se enfrentaron, en la primera liga, antes de las finales, en donde el Prota, junto a su equipo, logró derrotarlo, a pesar de que ambos, estaban en el mismo nivel, y tras este flashback, el Prota y Han, continúan su lucha, del Valle del Hilo, y en eso Han le pregunta, si volverá, a la escena profesional, a lo que el Prota responde, diciéndole que si, y tras esta respuesta, ambos deciden, dejar de pelear, y ahí el Prota, sale a tomar un poco el aire, mientras contempla la lluvia, y meses después, de este combate, vemos como Shen, ha ordenado nuevos informes, por lo que el Prota, decide probárselo, y ahí se nos revela, que este creará, un nuevo equipo, llamado Happy, y así termina, la primera temporada, del Dongua, y si llegaste, a este punto del video, comenta espada, así yo te daré corazón, ya que eres, de las pocas personas, que llega, hasta la parte final, de los videos, y también no te olvides, de darle like, y romper el botón, de suscribirse, y activar la campanita, que es muy importante, para que así yo siga trayendo, los mejores resúmenes, al canal, y dicho esto, recuerden que pueden comentarme, que anime quieren que resuma, por el próximo video, ya que siempre los,